saludos amigos y amigas para los que no me conocen te saluda berta ojeda bienvenidos a mi canal hoy te voy a compartir ideas de cómo hacer tus arreglos desde tu casa con poco dinero sin tener que gastar tanto con cosas que tú ya tienes espero te gusten mis ideas compártelos con tus familiares con tus amigos dale like a mi página ya que es bien importante que te suscribas así no te pierdes ningún vídeo voy a estar compartiendo sobre belleza sobre decoraciones sobre tratamientos de cabello de tu piel de moda te voy a estar compartiendo también sobre cupones cómo puedes ahorrar dinero por eso es bien importante que te suscribas bueno espero que te gusten mis ideas dale like a mi página y pon tus comentarios si tienes otras ideas que yo pueda este compartir con todos ustedes bueno pues que tengan un hermoso y bendecido día los quiero mucho un beso un saludo para todos hasta la próxima te voy a compartir poquito antes me fui a la ross antes de ponerme a trabajar me compré estos aretes tan hermosos te voy a compartir lo que compré este había muchas especiales a mí me encanta ir a la ross me encanta ir a diferentes tiendas me gusta comprar cuando la ropa está bien barata muchas especiales bueno espero les guste les voy a seguir compartiendo qué es lo que voy a estar haciendo hasta la próxima chau Gracias. ¿Se acuerdan mi gorrita que compré en la Ross? Miren que bonita está, hermosa, hace bling bling, me encantó y la agarré bien baratita, tengo que ir a la tienda a hacer unas compras, nos vemos al ratito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué les parece una de mis manualidades? Espero les guste. Gracias.